1, 2, 3 Muy buenas, pequeños saltamontes que estéis mirando el horizonte Vamos a jugar a Fall Guys temporada 3 con Pimponcilla y Manuda Oye, la tienda me voy a comprar el apodo Super Nieventes Eso que lo sé Pues eso Te mando a la invitación, vete uniéndote Y parte de abajo de Bárbaro, 4.500 Equipamos 4.500, parte de arriba Cumplamos Primera ronda, carrera, cumpla Y marca, oye, cuánto marca Marca 11 grados 11 grados Esta mañana menos Mañana me voy a comprar y joder La rastita Como en el juego aquí Tío, 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 tío Vámonos Ah, tío, tío, tío ¡Aquí se vea! ¡Brancita! No, no la he visto. Esa cosa blanca del pollo ese va todo hostia, eh. Ya ha llegado, ya ha llegado. Me ha adelantado a mí, que vaya yo por el lado. ¿No queda soledad? No queda soledad. No queda soledad. Yo he ido por el lado y he ido por el medio. Si se ha salido bien, ya te lo puedo. No queda soledad. No queda soledad. No queda soledad. ¿Cómo? Creo que estoy... Me he estado garraposa Y la siguiente ronda Es... Bolivia de fans Juega con nosotros, visto, si quieres Calentamos ¿Qué dices? No me ha saltado Yo quería saltar Y los bordos estos Tejado ¿Qué te ha dejado vivir? Pues yo no los pongo Se me he comido un anuncio Yo a lo mejor cuando llevo dos horas Y le doy una vez Pero si hay gente Me cago en la boya, tío ¿Está que la primera o la segunda? La segunda Pues yo tengo una hefa aquí Pero bien grande Sí, yo creo que nos han enviado esas mierdas de los anuncios Pues yo... Te veo por ahí Estimando Pero me cago en la... Tengo que poner algo para que se hagan más o algo raro Yo no le he dado desde luego No, pero es que... ¿Qué está pasando? Que yo estoy viendo que la peña por ahí Me saltan más adentro del lista Cuando antes me salía el tema Yo tú y... Para ganar dinero Pero vamos, no sé la costa mía Claro, porque yo ya es tú lo que... No, pero es un normal ¿Por qué no me salta, desgraciado? Ahí me eliminas Cuántos quedan? ¡Ah, qué putada! Llego Llego, llego 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 El tonto culo este Entra ya, coño Ya está Muy malo los de Twitch, ahí poniendo anuncios Y los consentimientos de los que hacen directos Eso no se hace Más bien porque muchos no lo ponen por la gente Porque se ve que los anuncios Tampoco le dan dando beneficio Hombre Si hay una persona que tiene 12.000 viéndole Pues si te da dinero Pues si te ve nadie Pues no Pero normalmente digo Que no tiene tampoco activo por la gente No, es que es un botón Tú le das a crear anuncios Y te sale Y luego tiene que pasar equis tiempo Y luego le vuelves a dar Dice siempre sale en el móvil No entiendo por qué Yo me voy con el amarillo Que huevo Que te pillo Ya vas a salir con ¿Protegemos? No, protege Este de rojo Que me quería quitar el Huevo dorado De mario Corre, 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 corre No, borré Un aplauso No, podré Pasar Placaje supremo No, no, pierdo que macaco se me ha caído el greco se me ha caído el muñeco por los azules por el sillón no, pobre pasada Se ha ido en mi cara de un azul Ya está No ha podido pasar ni un momento No ha ido ya Por mi lado tampoco ha pasado ni uno Hemos protegido Como 20 costales Siguiente ronda Me cago en la fruta Es que me va y cae Calentamos motores ¡Currón! ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¡Qué salto más raro más ahí! ¿Claro? Ha sido eso Se ha saltado y se ha quedado como para atrás ¡Muy rara! Se ha rebotado Lo logré Una cosa ahí muy rara Nunca me había pasado eso Ahora puede ser una pelota loca Si lo quieren ver O un equipo de cuatro payos O supervivencia en la nieve Que suelen dar por culo Que será Que será Que será Coño No me lo esperaba yo Esto es la cuarta ronda ¿No? Final de la Champions Nos han quitado una ronda más Yo no me quejo Yo no me quejo Festival de los altos Festival de los cerdos Con viento cortante Alturón Pipi Pipipipipipipipi No te sé caer. Están al modo asesino. Se ha quedado enganchado. Se ha quedado enganchado y no podía salir. No es por el medio. Se la lleva la lluvia. Estamos en modo bárbaros. Que bárbaros. Tengo bien en el aire, tío. Hemos quedado los dos. La cosa pinza. Tengo bastante... Sí, hay un poco. No lo tienes. No lo tienes. Voy a saltar. Quinto cortante. Quinto cortante. ¿Qué pasa ahí? Ya está. Pues si me está viendo Junior. Se la dedico. La victoria del bárbaro. ¡Pi-ri-ri-ri-ri! Ah, coño, pues serán 5 rondas. 5 rondas. ¡1140 monedas! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Cáñez de color! ¡Echo tomate! No, lo siento. No agrego a nadie a la Play. Perdona. No lo haya leído. ¡Qué coño! Así. ¡Modo furioso! Pues te juro que yo haya leído cuatro, tío. Es la primera vez que era. Primero ha sido la de... ...donde sale el pingüino. Luego ha sido la de... ...bolea de fans. Ha sido la de... ...esquiva y cae, ¿no? ¿También ha sido? Sí. Esquiva y cae ha sido la última. El primero ha sido la del huevo. Sí. Vale. Se lo voy a escribir porque se le contesto y me lo ha puesto ya tres veces más. ¡No hay dos años! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otro año! ¡Yo quedo dos mil! Suelo. Me he puesto suelo. Me he puesto suelo. Primera ronda, el portazo. Sí, un portazo. Alentamos, motores. ¡Al pegón! ¡Arriba! ¡Arriba! Me ha tocado la tonta. Mira la argentina. Me estoy comiendo la... ¿Qué pasó? Primero se han chocado todos en la parte. Se han chocado la puesta. Tres que tenía delante mía se han hecho para los primeros. He quedado medio atrapado. Primer puesto. Más moneditas. Para mamá. Más moneditas. Más moneditas. No. Se han salido de tu guía. Se han visto ahí un... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y se han pegado? No. 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 una galería de trompazos ahora está en segunda fase calentamos al turrón hay un bolsador que se ha tirado para la derecha y arrastró a la gente que iba para la izquierda un solo tío remaaas 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 ya ya remaaas 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 no sé si se la va abajo que está con la música tostia que me vibra el suelo la cama, estoy sentada en ella y noto como vibraciones, ¿sabes? del... tendrá la alta voz de esos levantes la cocina coge y me fue... está siempre... arriba o la de abajo arriba, martillos o taladradora o golpes y la de abajo, música siguiente ronda, coge la cola, seca el culo, que si cola si, a mecho va contra una, no tenía cola no haces lo de saltar y no... no hay en tu tía no hay en tu tía, pero se me ha dado, otra vez no hay en tu tía hola mucha gente viene por ahí sin cola lo más esta pantalla es eterna, eh Joder, macho, tío, me estás girando a todos lados el puto palo, está teniendo me la tirando por el palito, tío, 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 tío. Ya está, que pasa y pasa, la pantalla está, tío. Se le ha quitado uno nada más empezar y... A base de hostias con el palo del medio, se le ha quitado uno que estaba corriendo por abajo, yo ya con las manos abiertas nada más empezar. Siguiente ronda, pilota luca. Hostiela, eh, estoy gritando. Coño, las trampas si las damos nosotros van a su portería, pero si lo dan ellos van a nuestra portería, eh, las dos trampas. Que va por ambas direcciones, ¿sabes? Venga, ya, tío. Venga, ya, tío. Venga, le he volado ahí, le he ido para allá, tío. A nosotros. No, pero ¿quién me ha agarrado? Me ha agarrado uno... Uy, qué golazo he metido. ¿Pero Dios mío? ¿Qué caso es lo que pega yo desde ahí? Mira, me pared. Me la meto de pared. Vamos, mire. Vamos, mire. Vamos, parate. ¡Hala! Has visto el puño, tío. Es como venía así, la pelota hacía el puño. Sí, 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 me hizo el puño. Tío, me voy a dar, tío Me voy a meter Tío Que me mete el gobol Tío, ¿qué hace? ¿Cuánto? Está buena Por puta ¡Hulacho! Me da que es un troll Estoy jugando por culo Trolazo Tres, dos, uno Y ataca Ay, ay Ah, no, 7-7, vale Me dan 14 la semifinal Final de la Champions 7 Piltracillas Festival De los altos Festival, de los cerdos Con punto importante Ya le había puesto Montaña Majareta con 7, tío Veamos, esta es mi segunda favorita Que no ponga el hielo filipino Que no ponga el hielo filipino Luego es Agonía, luego Rodado y Hundido Y luego yo lo fino filipino Porque hay que decirlo No, no, no No, no Oigo, oigo Va a pasar el rodillo Tiene pinta que le va a quedar dos, ¿no? Me ha querido saltar el palo antes. ¡Adiós, Superman! El bárbaro, el pillo de la clase, que lleva la corona con mucha clase. 5 rondas. 1210 monedas. ¡Ya está! Seguras de vértigo. 5 rondas. 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 6 rondas. 5 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 rondas. 6 rondas. 5 rondas. 6 rondas. 6 rondas. 6 rondas. 6 rondas. 7 rondas. 7 rondas. 5 rondas. 7 rondas. ¿Qué haces tú con la faldina? ¿Dónde va el pato a ese? ¡No! ¡Quiero morir! El pato Me ha agarrado a la vida Me ha agarrado a la vida ¿Pero por qué no salta, desgraciado? No entiendo eso El pato, ¿qué estás? ¡No! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Vámonos! ¡Al balancín! ¡No entiendo! 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 ¡La vóta! ¡Vámonos! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Corre! ¡Vámonos! A la pirindo las ooooo ¡Hijo de puta, Iván! Es que no tiene otra cosa que hacen Hombre, si saltas de adelante no me la tiro yo para adelante para caerme Hay que ser listo ¿Ivan? ¿Ivan? ¿Qué? ¿Duchas algo? Aquí no ¿Qué habías dicho? No te he oído Nada, es un payaso Estoy esperando para pasar el tubo y me empuja No me pongo nada Va a tirar, cabrón, Alfango A ver, Marcio, es que estoy esperando para pasar Ya No pases tú Hay muchos cerdos No, Alfango me he caído en la última puminola Uff, ha caído el tomate Ha caído el tomate Ha caído el tomate Si, 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 si Ah, me ha pasado fruta Me ha pasado imparente, eh Esto en semifinales ya Ay, que mierda, vete Siguiente ronda, subirse por las paredes, que vaya queriendo Sabía que iba a meter alguna mierda Ah, la pierda Vaya que te he oído Yishimokan ¿A que va a saltar? ¡No me salta el temor! ¡No, tío! ¡Agárrate! ¡Como la hostia! ¡Hala, tío! ¡Me han llevado para adelante, tío! ¡La masa! ¡Masa de hijos de puta! ¡No! ¡Está la cosa jodida! ¡No le mire a todo! ¡Carajo! ¿Te acordás tan allá atrás de la tó? ¡No! ¡No! ¿Qué haces coño? ¡Macho! ¡Me empujan, tío! ¡Estos tremendo, hombre! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Muy! ¡No me han llevado, tío! ¡No me han pegado la tía! ¡No me han pegado la tía! ¡Y él nunca me ha pegado la tía! ¡Vámonos! 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 ¡No me han pegado la tía! la vida ahí va no se muere ahí ahí va Ay, que pasa la Ramona. Ha pasado. Un samurai que estaba saltando de enfrente y se ha quedado ahí la pared ahí con la patita. Asalta la chica, la duquesa. Siguiente ronda, Hexagonia, la que todo el mundo tiene agonía. Final de la Champions con 12 ultrafilladas. Alentamos. No, baja. Madre mía, Marta. Estás prontita, eh. La mejor partida de la historia estoy haciendo No, 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 que te caes al fango No, 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 que te caes al fango No sé cómo van los otros Toma ya Ahí está la bárbara Que barbelis de Lenin Se lleva la tercera corona para jugar Que rachita Ahora tengo 397 de 444 de la cuarta temporada No, no, no me faltan todavía más Que son muchas, eh Son muchas coronas Y ya está